Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Mira, Anadela. ¿Cuánto se hizo? 78. 78. Por la energía que tiene Anadela, yo lo voy a cuadrar enciéndola. Dale, dale, enciéndola a Anadela ahí. ¡Dale, Anadela! Está nueva, Anadela. Dale otra vez, dale otra vez. ¡Adela, te quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vemos, mi amor! ¿Qué? Un besito. Adiós, mi amor. Mira. Éxito, bendiciones para ti. ¿Está bien? Ok. Gracias, mi amor. Mira. Marashley está espectacular. La novela que viene ahora y estoy seguro que a ustedes les va a encantar el capítulo de hoy. Estamos pegados todos. Mira lo que viene esta noche. ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a hablar contigo. Entra en el auto. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay rastro? ¿Está diciendo que desaparecieron y ya? ¿A dónde se llevó a mi hija ese tipo? ¡Me auxilio! ¡Para! ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué soy tan valiosa para ti? Marashley, esta noche a las 8 por Telemundo. Mira, ya están listas. Chicas, las tres espectaculares. Público, quiero dar un fuerte aplauso a las tres participantes. Los tres lo hicieron súper bien. Pero en TelemundoPR.com votaron. Y la que pasa la próxima ronda por el carro cero millas lo es Jennifer Pérez. Ahí está Jennifer, mírala ahí con un 46. Oye, estuvieron ahí. Jennifer. Mira, a moverte de manera segura y divertida con esta Scuder 100% eléctrica. La puedes conseguir ahora mismo en tu planta PR.com. Únete a lo nuevo, no contamina y se recarga en cualquier enchufe, Jady. Exactamente. Entra a tu página de tuplantapr.com, la página web. O puedes llamar al 787-251-3131. Mira, ella ahora mismo está prendida, ¿verdad? Mira acá, Feli, mira. Esta es la llave que da vuelta aquí, que gira. Mira, esta es la llave de ella, ¿verdad? Esta es la llave de ella. Ok. Esta llave yo la voy a lanzar o echar aquí en la tómbola, ¿verdad? Entonces Ivana va a cerrar ahí y le va a dar varias vueltas. Ahí le damos muchas vueltas. Y viene Carlos, ¿está bien? Carlos de Maunabo. ¿Cómo que se llama el restaurante? ¿De quién es el dueño del restaurante? Rincón Familiar. Rincón Familiar. ¿Y tú eres qué de allá? ¿El hijo, el nieto? El nieto. El nieto. Ok. ¿Y tú lo vienes a promocionar? Sí. Muy bien. ¿Y se come bueno allí? Claro. ¿Y cuál es el mejor plato? El con vaso. ¿El bombazo? Con vaso. Con vaso. Arroz con juelles, salmorejo, tostones, pulpo, carrucho, de todo un poco. Tiantre, tú eres un marketing. Dale, mijo, coge la llave ahí, dale. Chacho. Uy, ¿de dónde salió este nene, marketing? Vamos para allá, vamos para allá. Chacho. Te voy a poner a vender el anuncio de aquí, ¿o qué? Carlos. Hay que llegar. Si esta llave gira, te la llevas para allá, para Mounabo, ¿está bien? Tres. Se va. Carlos. ¿Cómo que se llama el restaurante? Rincón Familiar. ¿Se come bueno? Claro. No te creo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Cómo se llama el dueño? Millito. Millito, somos 40, para que sepa. Tres, dos, uno. Se va. Sí. ¡No! No pudo ser, mi gente. Nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Papi, nos vemos. Bye.